Diego Ríos, a los 8 años, formó parte de la banda Los Elegidos, tocando la timbaleta. Alentado por su padre, que siempre lo quiso convencer de que la música era su futuro. Pero a él, muy tímido, le costó tomar la decisión. Hasta que en el 2006, sin saber que estaba a las puertas del éxito, se incorpora a la banda El Estilo, quienes recorrieron países limítrofes y todo el territorio de París. Después de 4 años, cambia su estética y decide seguir su carrera como solista, llegando a convertirse nuevamente en un líder de la movida tropical. Volviendo a recorrer los países limítrofes, especialmente Bolivia, ya lleva editados 4 trabajos que lo llevaron a posicionarse como uno de los artistas más populares reconocidos del país. Diego Ríos, un heredero con éxito. Ahora, desde una magia diferente... Falsas mentiras. Vos, que juraste amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo, el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Yo, te creía todo, estabas ciego, loco por tu amor. Y creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas, si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti? Y si no tienes que vivir el alma, si no queda nada, nada que me pueda dar lo que ya he perdido. Todo, 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 ¿por qué no te das? Y tú ya sabes todas tus miserias, quiero estar tranquilo. Y pensar un poco en mí de nuevo, quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti. Y con más amor, yo soy Diego Río, a pleno cumbia. Y con más amor, yo soy Diego Río, a pleno cumbia. Vos, que juras amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo, el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Yo, te creía todo estaba ciego, loco por tu amor. Y creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Es si no quiero vivir en el alma, si no queda nada, nada que me pueda dar lo que ya he perdido. Todo, 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 todo. ¿Por qué no te vas? Y tú llevas todas tus miserias, quiero estar tranquilo. Y pensar un poco en mí de nuevo, quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti. Y tú llevas todas tus mentiras. Que juraste amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo, el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una zorra con piel de cordero. Sin ti, tú llevas todas tus mentiras, falsas mentiras. Tienes que pasaran. No. 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 ¡Gracias!